Un 5 de marzo de la Guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. Un día 5 de marzo de 1933, ante la impotencia y ansiedad boliviana de sus esfuerzos por vulnerar la defensa paraguaya en Toledo, se produjo el reemplazo del Teniente Coronel Luis Damarra en el mando de la División Boliviana que lanzaba sus ataques sobre los letales centros de resistencia de Juan Bautista Ayala. Asumió al mando el coronel José Quintela, quien se encontró con las tropas ya desmoralizadas y sombrías perspectivas. La situación boliviana empeoró cuatro días más tarde, cuando un combatiente paraguayo apodado Jacaré Valija arrebató al mismo Quintela su correspondencia. Las cartas a sus jefes de esas fechas, Quintela describe detalladamente las debilidades de su situación, puntualizando detalladamente sus falencias. Era como un manual para que un estratega como Juan Bautista Ayala, con la cruel lógica de la guerra, pueda causarles el mayor daño posible. La batalla terminó antes de que Quintela cumpliera una semana al mando de las fuerzas atacantes. El día 11, los bolivianos se replegaron, con grandes pérdidas y sin haber alcanzado ninguno de sus objetivos estratégicos. Juan Bautista Ayala no pudo explotar el éxito, debido a un inoportuno pedido del general Estigarribia, quien le ordenó trasladar parte de sus fuerzas a otro sector. La batalla de Toledo fue una de las más sangrientas y que causó mayores pérdidas a Bolivia, solo superada el número de bajas por la segunda batalla de Nanahua.